La palabra fiel y verdadera, ella no falla. Romanos 3-4, rápido, Yuvani, rápido, papá. Romanos 3-4. Cierto. Ya vamos a terminar, tengan paciencia. No, no, no. ¿Por qué va a terminar, pues? Romanos 3-4. Yo digo rápido, sea Dios veraz, sea Dios veraz. De ninguna manera antes, bien. Sea Dios veraz, y todo el hombre mentiroso. Ahí está. ¿A Dios no se le pasa chancha con mazorca? ¿Qué les pasa a ustedes, hombre? ¿Ajá? ¿A Dios no se le pasa chancha con mazorca? Ya es un infierno. En Apocalipsis 20-15, todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado. ¿A dónde, Yuvani, pisado? ¿A dónde? Al lago de fuego. Ahí está, ¿bien? La palabra no falla, señores. No falla. ¿Ah? El hombre se va al infierno por sus cucupiscencias. ¿Ah? Por su pecado maldito. Romano 6-23. Una lectura muy conocida. Porque la paga. Yuvani, pisado. Porque la paga, Yuvani. Mire, tía, estamos transmitiendo en vivo, güey. Porque la paga del pecado es muerte. Para la lámina de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué palabra va? No hay excusa para el pecador. No hay excusa. Aunque allá estés a tres cuadras, cuatro cuadras. Pero es que, mira, yo te quiero a vos. Vos es que me has olvidado. Mira. No, no. Mira. Si yo me aparté de vos, porque vos ya no me querés. Dame el tirito, pues. No, 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 no. Así es, hermano. Mire, este mundo está torcido y por eso la ira de Jehová viene sobre la paz de la tierra. Solo son enfermedades, solo son plagas. Porque el hombre ha enojado a Dios con sus chanchadas de esta bestia. El hombre quiere mujer, pero no quiere preñar a la mujer. La mujer tiene rastis en el gallo, pero no quiere parir. Y Dios mató un hombre en la Escritura llamado Unán. Quería estar encaramado en la mujer. Pero a la hora de exterminar, tiraba el semen en la tierra. Y a Dios le desagradó y Dios tuvo que matarlo. Él es el papá Giovanni. Giovanni, en el capítulo 38, verso 9. Rápido. Vivo, Giovanni. Vivo, Giovanni. Los que están usando a la mujer y por no preñarla, sacan el vivir para despaciarlo en el suelo. Van a llevar juego a animales. No, porque yo miraba. ¡Vámonos! 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 y desagradó en ojos de jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida lo mató ahora porque lo mató no tenga antena porque lo mató porque saca de vivir para afuera y por no peñar aquella golosa lo sacaba y se desvane en el suelo cuántos de ustedes están haciendo lo mismo no sé cuándo yo salgo preñada ni hace dos años o no paso para que tener marido desgraciado para que te casaste no entrará en ella las que se hartan pastillas no entrará en ella los que usan condones ya un montón de gente está desocupando ya el terreno porque saben que esta verdad les está quemando el resto ya muchos están viviendo se vayan desgraciados váyanse pero esta verdad sos cúmplice de ella el día del juicio de esta verdad que estás oyendo sos cúmplice de ella no voy a practicar más no voy a dejar con hambre solo quiero decir unas palabras si eres y sos sincero delante de la presencia de dios y has cometido pecado ven y reconciliaste levantate antes de que te diga vos sos uno alguien que quiere entregarse a Cristo y reconciliarse en esta noche a librecha pasa por acá pasa por acá pasa por acá la puerta está sin tranca para que entres por ella yo hago un llamado ahorita mismo he predicado la verdad de dios el agua viene y dios ha detenido el agua porque hay almas que salvar hay alguien que quiere reconciliarse esta noche pasa yo te hago el llamado sea varón sea mujer esta noche es para ti hay un alma que salvar esta noche yo te hago la invitación vos sabés que delante de los ojos de dios estás torcido como el vino del cancho yo te hago el llamado ahorita te hago el llamado hay un alma que quiere entregarse a Cristo yo te digo ven para acá para orar por tu vida yo te hago el llamado ahorita sea varón sea mujer todavía hay tiempo para tu vida todavía hay tiempo para tu vida hay alguien hay alguien que necesita un cambio de vida en tu corazón te hago el llamado te hago el llamado ahorita mismo a mi no me importa venir desde lejos por predicar este evangelio porque yo sé que Cristo vino desde más lejos por darnos vida yo te hago el llamado ahorita mismo yo sé que andas mal con dios reconoce reconoce que no andas bien con dios vos cantás vos orás pero a la hora de arrodillarte vos sabés que dios no te escucha la oración porque hay pecado en tu vida hay pecado en tu vida yo te digo ven varón yo te digo ven mujer esta noche ven hoy es el día aceptable dice Hebreos 38 hoy es el día de salvación no endurezca vuestros corazones ¿hay algún alma? ¿hay algún alma? mañana la última noche de culto en este en este lugar de San Lorenzo Valle pasado mañana me levanto rumbo a Tocó a Colón hay un alma entendida y obediente al mismo tiempo que querés escapar del fuego que viene sobre la faz de la tierra yo insisto y te hago un llamado hay un alma ya voy a cerrar el culto no me gusta ser exigente usted sabe que si no viene Cristo se va a hacer nada en el infierno pero yo te hago un llamado ahorita mismo yo te hago un llamado o bajando un calzón comprometido o bajando un calzoncillo que sabe mujer que ese calzoncillo está comprometido yo te hago un llamado ahorita te hago un llamado estos son los hombres miren que no les da vergüenza estos son los hombres que no les da vergüenza miren él sabe que si Cristo viene y no está limpio será un leño para el infierno yo existo y hago un llamado más hay algún varón alguna mujer que quiere limpieza para su alma te hago una invitación en esta noche no le tengas miedo a tu vecino al que tenías a tu lado salvate salvate corre salvate salvate a los que están por allá levanten la mano hay alguien que quiere ser lavado con la sangre de Cristo le hago un llamado le hago un llamado hoy es el día aceptable día de salvación sabe mi Cristo que el evangelio fue predicado este día sábado con fecha 15 de septiembre en este lugar de San Lorenzo Valle sabe Dios que si hoy te asesinan hoy te matan de tu sangre quedó libre de tu sangre quedó libre hay un arma que se quiere entregar a Cristo sea varón sea mujer yo te hago un llamado ahorita yo te hago un llamado ahorita aquí te traes eso es bueno eso es bueno reconocer eso es bueno reconocer que sin Cristo el hombre es basura y la mujer sin Cristo es un pedazo de pupú hay algo en tu alma Giovanni no me cierren la escritura Lucas 15 7 con las personas que vienen llegando ahorita está de fiesta el reino de los cielos está de fiesta el reino de los cielos Lucas 15 7 todavía la puerta está sin tranca para que pase le paró mujer todavía la puerta está sin tranca Lucas 15 7 otra arma para Cristo mire así son las armas el hombre entendido no fracasa os digo que así habrá más gozo en el cielo porque un pecador que se arrepiente por una noventa por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento hay alegría en los cielos la palabra no falla hay fiesta tres almas ¿cómo es su nombre papá? Francisco Alcerro su nombre es papá Bayron Quiroz su nombre Donino Quiroz ¿están oyendo? ¿ah? el hombre entendido no va a llevar fuego en las nalgas ¿ah? sabe la persona afuera si Cristo el perverso lo perverso que es sea varón sea mujer ¿ah? muchachitas que le están pagando mal al marido aquí ¿ah? mujercitas desgraciadas que al llegar el marido a la casa no hayan cómo besar ni con el gallo sudado con el gallo travesiado adiós te hago un llamado ahorita te hago un llamado hay algo trauma que quiere entrar por la puerta angosta hay algo trauma que quiere entrar por la puerta angosta yo te digo ven todavía hay esperanza para tu vida hay esperanza sigo haciendo el llamado sigo haciendo el llamado sigo haciendo el llamado porque de tu sangre quiero librarlo si hoy se te para el corazón por hartarte una viagra en el infierno no te va a hartar viagra desgraciado caliente ¿ah? hoy si ya no se hartan una viagra ya no le quitan la gana esa yegua ¿ah? si ya no se hartan una pastillita ya no relinchan caballo te hago un llamado yegua te hago un llamado tengo un llamado hay todavía almas para el reino de los cielos si no lo hay corta el llamado invito a los pastores para que pasen y oremos por las almas que tenemos al frente rápido rápido pastores trepen arriba vamos a orar por esas tres personas si todavía hubiera un alma tocada todavía es tiempo de que pase pase bendito Dios gracias a mi padre que ha hecho ha hecho buena nos ha hecho buena noche alguien que agarre el micrófono para que para que oremos por las tres personas rápido gloria a Dios pastores aleluya vamos a orar por estas tres almas en el nombre de Jesús gloria a Dios aleluya bendito Dios oh santo padre aleluya en el nombre de Jesús señor oh gracias oramos por estas almas en el nombre de Jesús Dios amado oh gracias en esta noche señor aleluya porque los cielos gloria a Dios ya han abierto a estas almas Cristo de la gloria oh santo Dios aleluya venimos pidiendo en el nombre poderoso de Jesús Cristo Dios amado aleluya con poder y autoridad oh Dios aleluya escribe estos valores allá en el libro en el libro de la vida hoy señor aleluya los ponemos en tus manos Cristo de la gloria oh santo Dios bendito sea su nombre padre oh padre aleluya estos varones oh santo hay gozo en los cielos oh santo Dios gracias te damos señor oh padre aleluya gracias Dios amado oh poderoso para su gloria para su honra señor oh Cristo amado gracias gracias señor gracias por estas almas gracias por la palabra que hoy atado oh santo Dios aleluya oh santo recibe 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 aleluya oh mis hermanos aleluya gloria a Dios no le tengan miedo al agua 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 i ki ha k i a mi pericordia de ustedes, solamente gracias, gracias